Chicos, les tengo una buena noticia, que creo que ustedes ya deben de saber. Gracias al corona puto, y bueno, corona pedo, perdón, este, les quiero informar algo. ¿Qué? ¿Es algo bueno? ¿Qué? ¿Cuál es el bueno? Sí, dimos. Sí, por favor. Bueno, el caso es que me voy a quedar. No van a ver hasta el otro domingo. De nuevo, las nuevas lámparas que tenemos allá, gracias al corona, bicho. Oh, Dios mío, eso no me alegra. Me tristece y me enoja, porque yo quería estar, todos esos días que tú no estás aquí, quería estar aquí para relajarme y todo, y ahora ya no voy a poder. Ja, ja. ¿Quieres que enseñe tu realidad? Bueno, esa niña de tu realidad, que la sonó, porque yo siempre enseño la... ¿Tú controlaste eso? Obvio que sí, porque si no, me ibas a molestar de nuevo. A mí sí me alegra, porque tú me defiendes de ese nube. Sí, tú me defiendes de ese tonto. Tú eres el tonto. Tú, tú, oye. Estás encendido. Estás encendido. ¿Y desde cuándo estás? Desde que me encendieron. Vaya. No eres tan nube. No. Bueno, chicos. Hasta el otro video creo que van a comenzar. Sí. Ya no sé qué hacer, pero bueno. Los vemos, chicos. Oye.